Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante Ti yo me inclino Le puedes responder a Él diciéndolo Digno Digno Eternamente Digno Así es Impresionante Digno Solo ante Ti yo me inclino No hay nada que me nace Me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Me inclino Ante Digno 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 Impresionante Impresionante Digno 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 Impresionante Digno 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 Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Levanten sus ojos, díganlo Contigo, eternamente Contigo, impresionante Contigo, solo ante ti Contigo, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Contigo, eternamente Contigo, impresionante Y yo, mi gracia Porque somos un hermoso Nos llegamos Nación Tu eres el fin Díselo, mi Dios, me llena de ti. Díselo, mi Dios, no hay nadie como tú sentí. Díselo, mi Dios, solo aprendí. Solo aprendí. Díselo, mi Dios. Es la última vez, levanta tu voz. Levanta tus manos y adoraré. Díselo, mi Dios. Díselo, mi Dios, eternamente. Díselo, tu eres. Y es solamente digno. Díselo, solo aprendí. Yo me díselo. No hay nadie, Señor, que sea digno de adoración como tú. No hay otro. No hay uno que siquiera se acerque a ti, Señor. Tú eres el creador de cielos y tierra, el dueño de la historia, el que levanta reyes y quita reyes, el que dice y nadie puede impedir, el que se propone y cumple lo que hace, el que envía su palabra y su palabra hace exactamente aquello para lo cual fue enviada. Tú eres el único que tiene el poder en su mano. No se lo rindes a nadie, no se lo cedes a nadie. Tú eres el todopoderoso. ¿Cómo no adorar a un Dios así? ¿Cómo no adorar a alguien que es tan bueno? A ese que tiene el poder en su mano, pero lo usa para tener misericordia de nosotros. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres bendito. Alguien puede levantar su voz y simplemente darle gracias a Él. ¿Por qué no levanta las manos un minuto más? Abre esos brazos. Quizás usted no acostumbre a hacerlo, no está obligado a hacerlo tampoco, pero le invito como una expresión de adoración a Dios. Cierre esos ojos si le sirve. Olvídese quién está a la derecha, a la izquierda suya o al lado. Nadie tiene por qué ver, pero esto es para Él. Adórele a Él. Bendiga su nombre. Tú eres bendito. Tú eres bendito. Tú eres santo. Tú eres digno. Eternamente. Vigno. Impresionante. Digno. Solo ante ti yo me iré. Y tú eres digno. Intensamente. Digno. Impresionante. Digno. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Una vez más decimos digno. Digno. Eternamente. Eternamente. Digno. 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 Eternamente. Digno. 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 Adoramos